Me parece tan bonito, tan impresionante la decoración, el color y la cultura que uno se da cuenta en este tipo. La muerte de los niños porque uno dice, bueno, es que no pudieron terminar de ni siquiera cumplir su ciclo de la vida o de vivir algo, de experimentar algo de la vida, ¿no? Creo que eso es como el vacío que mayormente le genera a uno. Me parece impresionante no solamente que hagan las ofrendas en sus casas, sino que me parece aún más impresionante que vayan, también une la familia, ¿no? Veíamos aquí estas mujeres cocinando para toda la familia, para los vecinos. ¿Qué hubo mis hijos y mis hijas? ¿Qué más? ¿Qué me cuentan de la vida? Bienvenidos a un nuevo video. Oigan, a la hora en que me encuentro haciendo este video, hay un rayo de sol divino que me encanta por la ventana. Yo amo el sol. A pesar de haber crecido en Bogotá, que es una ciudad relativamente fría en comparación con las otras ciudades, pues amo el sol, a pesar de no haber crecido en la costa. Y sobre todo cuando uno ha pasado inviernos aquí en Nueva Jersey, que son muy duros. Así que, bueno, se ven unas rayas aquí raritas. Es por eso, pero no importa. Del día de hoy quiero que me acompañen a ver este video del canal de YouTube Alex Tienda. Por supuesto, yo ya estoy suscrita y ya dejé mi like y mi apoyo, así que ustedes también háganlo. Al igual que los invito a que me apoyen por acá, no les cuesta nada. Déjenme ser like, suscríbanse al canal, activen la campanita, es gratis, no cuesta nada. Y me ayudan un montón para que el algoritmo nos reconozca y nos ponga arriba. El día de hoy quiero que me acompañen a ver este video que es sobre Día de Muertos. Esta celebración tan icónica, tan diferente y particular de la cual hasta el día de hoy sigo aprendiendo. Y es que parece ser que este año sí se me va a dar el armar, no armar, más bien el colocar la ofrenda de Día de Muertos. Es algo que nunca he hecho, he tratado más o menos de entender sobre qué se trata y que con los videos he aprendido un montón. Pero nunca lo había querido hacer sola porque no quería como respetar la tradición y hacerlo de manera incorrecta o algo así. Pero este año sí tengo una personita que me va a ayudar, no es mi mexicano, es alguien más. Así que les voy a compartir cómo se me da esta experiencia, ¿vale? Ustedes déjenme aquí saber en los comentarios cuáles son esos elementos que sí o sí tienen que estar en ese altar, en esa ofrenda. Sigo diciendo altar, no sé por qué en esta ofrenda, así que los estaré leyendo. ¡Empecemos! Este video tiene como título México celebra a los muertos documental. Suena muy interesante. Así que empecemos. A ver, a ver, subámosle todo el volumen. En el corazón de México, donde las leyendas cobran vida, existe una celebración que durante años ha dejado con la boca abierta a mucha gente alrededor del mundo. Sobre todo por la forma... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Me acabo de dar cuenta que estoy viendo el video sola. En el corazón de México, donde las leyendas cobran vida, existe una celebración que durante años ha dejado con la boca abierta a mucha gente alrededor del mundo. Sobre todo por la forma tan colorida y alegre con la cual celebramos en mi país a los muertos. ¡MICHOACÁN! Soy Alex Tien, viajero, documentalista y durante casi toda mi vida viví en la ciudad de Tijuana, al norte de México y en la frontera con Estados Unidos. Y es justo por esa cercanía con el país vecino que muchas de nuestras tradiciones mexicanas allá se viven con menor intensidad que en el centro y sur del país. Y en su lugar, como en casi todas las ciudades fronterizas, la influencia de nuestros vecinos del norte hace que los niños se emocionen más por disfrazarse de sus personajes favoritos. Y pedir dulces el 31 de octubre celebrando Halloween, que por montar un altar y recibir a nuestros muertos como lo hacen en otros estados del país. Por esa razón, no todos, pero sí la mayoría de los niños en Tijuana y otras ciudades fronterizas, celebran el Día de Muertos solo como un evento escolar y de manera muy sencilla en sus casas. Pero nada tan cercano a lo impresionante que resulta esta celebración en lugares como Janitzio, Sinsunsan o Pátzcuaro, Michoacán. Así que por eso, ahora como adulto y con otra perspectiva de la vida, de la muerte y de la cultura de mi país, decidí viajar hasta el estado de Michoacán, México, para recorrerlo y aprender sobre esta legendaria tradición que a muchos impresiona, a otros inspira y a muchos otros como a mí, nos ofrece la oportunidad de compartir con orgullo nuestras tradiciones mexicanas. Para contarte sobre el Día de Muertos y la experiencia de vivirlo en Michoacán, quiero empezar por lo primero. ¿En dónde está Michoacán y cómo llegas ahí? Si observamos el mapa de México, vamos a encontrar a Michoacán casi al centro del país. La capital de Michoacán es la ciudad de Morelia y llegar ahí desde la ciudad de Guadalajara o Ciudad de México por carretera te toma de 4 a 5 horas. O si viajas en avión, te recomiendo llegar al aeropuerto de Morelia o al de Uruapan. Para el hospedaje, decidí quedarme en la ciudad de Morelia, justo en el centro histórico y del cual ya te contaré más adelante. Porque ahora lo que tenemos que hacer para aprovechar y conocer a fondo la celebración del Día de Muertos es tomar carretera y llegar a varios pueblos muy bonitos de Michoacán, en donde podremos ser testigos de cómo se prepara la gente durante el día 1 de noviembre para recibir a sus muertos. ¿Cuántos años llevan haciendo esto? Me imagino desde niñas aquí con sus papás, sus abuelos. ¿Estos de qué son? Es de carne. ¿Cómo funciona el tema de la comida? O sea, ¿ustedes preparan los tamales para la persona que venga y traiga una ofrenda? Las voy a dejar. Voy a ir allá de chismoso, de ticha, a ver. Me encanta porque, ¿cómo se llama señora? De alucinada de alucinada. Lo dijeron en... ¿Qué es? ¿Curepecha? ¿Todas hablan curepecha? Sí. Qué bonito. Eso es algo que también me llama la atención desde que llegué aquí, que toda la gente mantiene muy vivas sus tradiciones y también la cultura. Voy a ir acá de chismoso. Acá están haciendo ahora la segunda etapa, que es el relleno, ¿verdad? Como a mí me gusta ayudar y no nada más estar estorbando, porque mis amigas, las vecinas de aquí al lado, ya desde hace rato están como, oye, este nomás está aquí esperando que salgan los tamales para comer y ni está ayudando. Bueno, vamos a ayudar. Viene la salsa. ¿De qué está hecha esta salsa? Chile guajillo. A ver, porque yo no soy muy bueno para comer picante. No, sí está muy rica. Ojo, si son extranjeros y vienen a vivir la tradición del Día de Muertos, sí les puede picar poquito, porque muchos extranjeros no están acostumbrados. Y así, ¿verdad? Bueno. Como te contaba, a pesar de que esta fiesta se celebra en todo México, dentro de los diversos estados del país, Michoacán es el lugar ideal para experimentar el Día de Muertos debido a su enraizada tradición que se vive en cada pueblo y cada ciudad. Imagínate llegar a un lugar en donde las calles se llenan de la fragancia de flores de Cempasúchil y las plazas se adornan con altares coloridos que parecen retazos de un mosaico cultural. La gente de Michoacán, con sus raíces curépechas aún presentes, acoge a los visitantes con cuentos de antepasados y platos llenos de comida tradicional que se ha cocinado por generaciones. ¡Ve nomás! ¡Qué bonito! ¡Qué rico se ve esto! ¡Buenas tardes! ¡Buenos días! Miren nada más, ¿qué está haciendo aquí usted? Huele muy bien, se ve interesante. Esto es... ¡Este es el atole! ¿Qué es el atole? Para los que son de otros países, el atole es... Pues es un atole para acompañar los... ¿Es una bebida? Es una bebida. Más o menos, ¿cuántos vasitos salen de aquí? O sea, viene muchísima gente por lo que veo, ¿verdad? Sí, y no solo va a ser esto, van a ser otros dos de estos. ¿Dos de estos? Otros dos, o sea, en total, tres cacerolas de estas. No sé si hay algún motivo por el que estés ahí, pero si te pones acá, creo que te pega menos el humo en la cara. No, sí, cámbiate, porque yo estuve ahí 10 segundos y ya me estaba mareando. Ya me irán otra vez, vino para acá el humo. Ah, tú soy yo el que te lo está... Déjame quito esto, porque ya te estoy aquí echando el humo por mi culpa. No, igual, pues el aire es como este... como hace... El aire es cambiante, como la vida misma. Sí, sí. Que a veces está uno abajo y a veces está uno arriba. Sí, sí. Pero siempre felices de estar. No, pues sí. Y aun cuando no estamos, ¿qué opinas tú de la muerte? Porque hay mucha gente en otros países que la muerte la ven como algo muy negativo, pero en las tradiciones mexicanas, a pesar de que, claro, uno extraña... En realidad, es al revés, la muerte es vida. Te mueres y te vas a una mejor vida. Inés, vente para acá porque nos vamos a ahogar aquí. Si quieres, agarra esta, ¿sí? Un poquito más para acá. No, pero gírate tú. Así. Y ahora, así. Pero aléjate del humo porque esto lo estoy haciendo para que descanses y no te me ahogues. Entonces, si no... Teresa, véngase para acá, Teresa. ¿Usted vive aquí también? Sí. Ay, gracias, mi casa. ¿Es su casa? Discúlpeme que le vine a hacer aquí bulla. Es mi casa y aquí es la que estamos. No, no, no. Ay, ay, perdón, perdón. Como está despezando, se va a pegar. ¿Saben qué? Me encantaría ayudarle, pero no se lo quiero arruinar. Mejor me hago para acá. No, ya vi. Pero eso, miren, la verdad, mis respetos. Adentrarse en Michoacán durante el Día de Muertos es sumergirse en un mosaico de tradiciones que varía de un pueblo a otro, cada uno agregando su color al lienzo de la festividad. Por ejemplo, Surumutano, un pueblo cercano a Pátzcuaro en Michoacán, es conocido por su vibrante celebración del Día de Muertos. Durante esta festividad, el panteón se transforma en un lugar de convivencia donde las tumbas se adornan con ostentosas ofrendas y la música de bandas en vivo resuena creando un ambiente festivo en honor a los fallecidos. Van a empezar a preparar aquí. Esto que están preparando es entonces de su mamá. El año llevo ocho meses de difunta. Ok. Me veo la cámara y los invito, los exhorto, para ver a mi madre, que es primer año. Muchas gracias. Gracias por permitirnos. Ya para el año que viene, ya es diferente. Como con su papá y su hermano. Aquí está mi padre, como general. ¿De él sacó usted entonces la...? Milicia. La milicia. Y ahora sí que sinceramente, la primera vez tienes una madre, dos veces no la tienes ni un padre. Y gracias a mi padre y a mi madre que estamos aquí, mira. Aquí está mi padre y mi madre. Y ahora sí le traigo sus flores, de verdad créeme, y todo ello le debo la vida. Sí. Le debo la vida. Créeme. Y de verdad, no es más padre, el que te pare y el que te engendra. Chulada, hermano. Sí. Eso lo sé. Aquí estamos y soluciones para todos. Gracias, y todos igual, los que están viendo esto, seguro. Saludos para todos. Muchas gracias, mi hermano. Ahora, es importante mencionar que la celebración del Día de Muertos en México no es una festividad de un solo día, sino una festividad de dos jornadas con distintas connotaciones. Comenzando el primero de noviembre con el Día de Todos los Santos. Este día es conocido comúnmente como el Día de los Inocentes o el Día de los Angelitos, y está dedicado a los niños que han fallecido. ¡Qué dolor! Durante este día, las familias adornan las ofrendas con objetos y juguetes que le gustaban a los pequeños, y las decoraciones suelen incluir muchas flores blancas que son símbolo de la inocencia. Buenas tardes. Como, perdónenme, es la primera vez que doy una ofrenda, pero con mucho cariño. ¿Cómo funciona? Tú eres Anaí, ¿verdad? Sí. Mucho gusto. Y Marlon, que doy. Tranquila, papá. Los veo, perdón que me meta en temas personales, pero los veo tranquilos dentro de lo triste que esto pueda resultar. Sí. Pero los veo felices de recibir a la gente, pues más que nada agradecidos, y eso no solo a mí, estoy seguro que muchísima gente también que no conoce tanto las tradiciones del Día de Muertos de México. Pues llama mucho la atención, ¿qué es lo que pasa por su mente en un día como hoy donde le están haciendo esto? Más que nada, pues es una alegría, ¿no? Yo digo que es estar feliz porque, pues triste, pues no, porque pues ahora sí que cuando él regresa, pues lo tenemos que esperar contentos para que él regrese feliz también con nosotros. Y luego viene el 2 de noviembre, el Día de los Fieles Difuntos. Este día se dedica a los adultos fallecidos. Las ofrendas se llenan de comida, bebidas y objetos que los difuntos disfrutaban en vida, mostrando así la continuación de su presencia y gustos incluso después de la muerte. El 2 de noviembre es una ocasión para la reunión familiar, la celebración de la vida y el legado de los que ya no están. Se cree que las almas adultas regresan durante este día para disfrutar de las ofrendas y sentir el amor de sus seres queridos. Y curiosamente, el inicio de la celebración puede variar en diferentes regiones de México, con algunas áreas comenzando las festividades desde el 28 de octubre y dedicando cada día a diferentes grupos de difuntos, como aquellos que murieron en accidentes o de forma inesperada. Ya están preparando todo. Sí. Y aquí todos ayudan, ¿verdad? Hasta la niña. Hasta la niña. Qué bonita, ¿cómo estás? Mira, ¿quieres ver cómo te ves? Mira. Sí, vamos. Ahí estamos. Saluda. Bien, vamos a pasar a... Ah, qué genial. Ven, Jimena. A ver, enséñame al altar, ven. ¿Tú también estás ayudando aquí? ¿Y aquí quieres... ¿Toda la familia se une a ayudar? Sí. ¿Desde qué hora están aquí? Como hasta el... Llevas desde hoy hasta el lunes vas a estar aquí ayudando a decorar. Vente, Jimena. El altar lo están haciendo, ¿para quién? Para nuestra abuela. Para su abuela. Oye, pues muy bonito les está quedando. A ver si me doy una vuelta mañana para ver cómo les quedó, ¿vale? Bye, cuídense. Otro de los pueblos que no te puedes perder durante tu viaje por Michoacán es Cápula. Situado cerca de Morelia, en Michoacán, es famoso por su alfanería, pero especialmente por ser el lugar del nacimiento de la icónica Catrina de Barro, una creación del artesano Juan Torres en los años 70 que ha capturado la imaginación del país. Esta figura de la Catrina, que se originó con José Guadalupe Posada y fue popularizada por Diego Rivera hace muchos años, se ha convertido en un símbolo del Día de Muertos por excelencia. En Cápula, cada artesano aporta su toque único a las Catrinas que crean. Además, la artesanía local es una fusión de técnicas españolas e indígenas, un legado de Vasco de Quiroga, un obispo que enseñó a los pobladores la fabricación de estas artesanías. Siguiendo con nuestro recorrido por el estado, ubicado a las orillas del lago de Pátzcuaro, en Michoacán, se encuentra Santa Fe de la Laguna, un pueblo que cobró relevancia internacional debido a su influencia en la creación del pueblo de Santa Cecilia en la película de Pixar, Coco, con una población que preserva el mestizaje y celebra con fervor el Día de Muertos. La parroquia de San Nicolás de Bari, que data del siglo XVI, es una de las estructuras emblemáticas del lugar y, como dato curioso, guarda un asombroso parecido con la iglesia que aparece en Coco. Después del éxito de la película, obviamente, Santa Fe de la Laguna ha experimentado un aumento en el turismo, con visitantes deseosos de caminar por sus calles empedradas y experimentar de cerca y en carne propia las tradiciones que inspiraron a los cineastas para crear la película de Coco. Vamos a volar tu vida. Aquí tenemos a volar tu vida. ¿Y qué tal? ¿Primera vez en México? Bueno, llevamos dos años recorriendo. ¿Y qué tal? ¿Primera vez que vienen al Día de Muertos? Sí. ¿Ya listos para...? Sí, sí, sí. Bueno, ¿vienen preparados, eh? Sí, vamos a mi vez. ¿Ya vio Coco o...? Sí. ¿Sí le gustó? Sí, sí. Entramos, sí. ¿Cómo estás, Axel? Buen. Oye, ¿cuántos años tienes? ¿Tres? Te faltó uno. ¡Tres añitos! Qué bonito. ¿Estás ahora caracterizado de un personaje? De Miguel. ¿De Miguel? ¿Ya viste la película de Coco entonces? ¿Y te gustó? Y de hecho, aquí justamente... ¿Sí sabes de quién era esta casa? Mamá Coco. Mamá Coco. Tú tienes... Con tu familia tienen un canal de YouTube, también viajan, ¿no? ¿Cómo se llama el canal? Véngase, véngase. ¿Cómo se llama el canal? Al volar tu vida. Al volar tu vida. Al volar tu vida. Aquí de una vez los invito a ustedes que están viendo este video a que también si quieren ver un reportaje de lo que les voy a compartir de aquí de la celebración de Día de Muertos en Michoacán desde la perspectiva de extranjeros que vienen a conocer nuestro país. Los invito a que sigan aquí. Les dejo en la descripción también el canal. Y pues nada, mucho éxito. Pásenlo bonito y bienvenidos a México. Muchas gracias. Gracias, gracias. Un placer. Haz volar tu vida. Axel, cuídate. Otro dato curioso de este lugar es que María Salud Ramírez Caballero, conocida cariñosamente como La Nana Salud, fue la residente de Santa Fe de la Laguna que muchos creen que inspiró al personaje de la abuelita Coco en la película. Y aunque los creadores de la película no han confirmado que ella sea el modelo exacto para el personaje, las similitudes son innegables. Y su casa se convirtió en un lugar de peregrinación para los fanáticos de Coco. A medida que el sol se sumerge en el horizonte de Michoacán y el cielo adquiere tonos naranja y púrpura, el Día de Muertos comienza su transición más mágica. Durante el día, los pueblos como Pátz Cuarón, Sintzunzán y Santa Fe de la Laguna bullen con visitantes que exploran sus ricos atractivos culturales y observan a los locales en la meticulosa preparación de ofrendas que decorarán en los altares y tumbas. Pero al caer la noche, cuando la verdadera esencia de la celebración se despliega, en los panteones la comunidad se congrega y en un ambiente de festividad solemne, las lápidas, antes silenciosas y solitarias, se iluminan con el parpadeo de incontables velas y el aire se llena de los aromas de copal y flores frescas. Las familias, acompañadas de música tradicional, se reúnen para compartir comida y cuentos honrando a aquellos que ya no están con ellos físicamente. Y es ahí, en una escena que captura la dualidad de la muerte y la vida, donde un espectáculo que despierta una curiosidad insaciable sobre las profundas raíces y la expresiva cultura de Michoacán y México, la noche de muertos es la culminación de esta venerada tradición y solo estando allí, en medio de la algarabía respetuosa y la comunión espiritual, se puede realmente apreciar la totalidad del significado de esta bonita tradición mexicana, que en el próximo video te compartiré para que puedas conocer mejor la tradicional noche de muertos en Michoacán. ¡Guau! De verdad que estoy impresionada. Hay una segunda parte como lo dejó saber él. Nos la vamos a ver, la segunda parte, en un próximo video. A ver, a ver. Quiero que hablemos de varias cositas por aquí rápidamente. La primera, debo decir que me parece tan bonito, tan impresionante, la decoración, el color y la cultura que uno se da cuenta en este tipo de celebraciones, de eventos. Y me parece muy valiente y muy duro y muy difícil el ver la muerte de esta manera. Y ahí como que, como dirían ustedes los mexicanos, me cayó el 20 de expresiones como pasó a una mejor vida. Porque uno suele decir eso cuando alguien muere. Y es cierto, o sea, no sabemos realmente qué hay más allá y seguramente están en una mejor vida. Es algo muy curioso, muy interesante, y tener esa esperanza de volver a sentir su presencia, de volver a verlos, y celebrarlo de esta manera con tanto color, con tanta luz, con la flor de cempasúchil, con la comida que les gustaba, con música, con decoración. Yo creo que esto, inclusive, es una forma de terapia. Porque yo veía, por ejemplo, a los papás de los, en este caso del niño a quien le estaban haciendo la ofrenda y digo, qué duro, qué fuerte. O sea, a uno como que generalmente le duele más la muerte de los niños porque uno dice, bueno, es que no pudieron terminar de ni siquiera cumplir su ciclo de la vida o de vivir algo, de experimentar algo de la vida, ¿no? Creo que eso es como el vacío que mayormente le genera a uno. En mi caso, yo no tengo hijos, pero tengo hermanos pequeños y el simple hecho de pensar que algo les puede pasar a ellos creo que me dolería mucho más que inclusive el hecho de pensar que algo le pueda pasar a mi mamá o a mis abuelos, que son personas que bien o mal uno dice, bueno, ya vino, vivió, tuvo su oportunidad, tuvo su familia, tuvo sus hijos. O sea, no sé si a mí es la única que me pasa como esa impresión de que a uno le duele obviamente mucho más a los niños en ese aspecto, ¿no? Pero al mismo tiempo depende de las circunstancias porque si es una enfermedad o algo así, uno dice, bueno, mejor que no sufra más. No sé, es como algo muy curioso y algo que todavía los seres humanos no entendemos y que por eso nos genera tanta curiosidad el tema de la muerte, ¿no? Me parece impresionante no solamente que hagan las ofrendas en sus casas, sino que me parece aún más impresionante que vayan al cementerio, al panteón, como le dicen en México y que hagan estas tremendas celebraciones allí. Me parece algo que sin duda alguna me gustaría poderlo vivir, me gustaría poderlo ver, poderlo entender. No sé, creo que es algo que inclusive no entendemos en su totalidad, pero que si en la cultura mexicana, que si en la cultura lagrante, en Oxitlán, lo hacían, pues sus razones. Tienen que tener inclusive a nivel energético, intradimensional, no sé, piénsenlo de una manera como se les acomode, pero que me capten la idea a lo que me refiero de que es una razón real el por qué lo están haciendo y no solamente ay, sí, lo vamos a hacer porque mi abuela y mi tatarabuela y mis ancestros lo hacían, no entiendo por qué ni para qué, pero lo voy a hacer. No, 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 sino también une la familia, ¿no? Veíamos aquí estas mujeres cocinando para toda la familia, para los vecinos. Son tradiciones muy bonitas, la gente en su dolor también es muy amable, se da la oportunidad de contarte y de darte a conocer la historia detrás de su vida, detrás de su dolor. De verdad que es muy, es un acto muy de amor y al mismo tiempo muy humilde, de mucha humildad es a lo que me refiero. Mis queridos, cuéntenme aquí en los comentarios qué opinan al respecto de toda esta experiencia que nos muestra Alex Tienda. Recordarles que vayan y dejen su apoyo a su canal. Al igual que den su apoyo por acá, no les cuesta nada, déjen ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita. Nos vemos en todas mis redes sociales, estoy como Alexa López Colo, ustedes ya saben mi frase favorita ha llegado a mí, Corazones mexicanos, mi sangre colombiana, nos vemos en otro video. Chao pues mijos, a ver, nos fuimos.